¡Más crony, más crony, más crony! 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 ¡Más 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 crony! ¡Más crony, más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony, más crony! ¡Más crony, más crony! ¡Más crony, más crony! ¡Más 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 crony! pick and go es bueno el try de unlocks con esto unlocks abre el marcador y estamos mirando a un resultado 0 a 5 a favor de la visita ahora esperamos a la patada de unlocks que va a buscar sumar dos puntos más a este try como es de costumbre en el rugby se espera en silencio la patada forma de respeto y es buena la patada de unlocks así se ve 7 a 0 va el marcador a favor de la visita se va a rearmar el juego va a patear alupni para que reciba unlocks en su mitad de cancha y estamos a la espera del reinicio del partido y patea alupni recibe sin problemas alllocks que patea de vuelta patada que va directo hacia afuera para que la reciba uno de los chicos de alupni que estaba afuera expectando el partido y vamos a tener un line out para alupni en la mitad de cancha de alllocks se viene el line out alupni levantan a torre antes alllocks y se complica nuevamente el line out alupni otro más que ha robado no hay un penal en contra un free kick en contra para alllocks que va a favor de alupni que juega rápido el 6 lo verá avanzar bastante en metros cae en el rack y ahora sigue jugando plano con los forwards transmisión en el contacto sigue el juego de alupni cae en el rack se complica ese rack buena la presión de alllocks en el rack y ha robado la pelota va a transmitir con sus 3 cuartos para que pateen y sale del peligro alllocks con esto logra respirar recibe alupni en su mitad de cancha que patea de vuelta patada larga va habilitando el hombre de alllocks y está bien parado el jugador de alllocks que se toma todo el tiempo del mundo para patear de vuelta y patada directa a las manos del receptor de alupni que ahora ataca con el balón en manos portando la pelota y le roban el balón desde las manos en el momento del contacto y ha recuperado una vez más alllocks el balón en su mitad de juego patada del 9 al cajón puede llegar el win el bote que no le da y el juego de alupni que transmite pisa para afuera hacia el amague va por el mismo eje atacando sigue sin problemas una vez más alllocks que transmite a la mitad de cancha y ahora la otra punta van a jugar no ocupa el apoyo del compañero y cae en el rack nuevamente transmitiendo el balón alllocks se complicaba esa última recepción y juega de pick and go ahora el nod de que va a transmitir el balón hay un salteo pasaba uno en falso y es no con lamentable no con de alllocks es scrum a favor de alupni se demora en reiniciarse el partido parece que hay un jugador que tiene que ser atendido o al menos revisado por el médico quizá un corte y ahora recién vamos a tener el scrum que tanto esperábamos no parecía ser nada grave le da interrupción ahí se forman los forwards el pack el pack estático el scrum saca el 8 para transmitir al 9 siguen transmitiendo hacia los 3 cuartos que están en velocidad era buena la jugada alupni alupni gana metros ha logrado romper la línea de ventaja y van a seguir agotando el lado buen carril avanza alupni juego de forwards buena defensa de alllocks quería robar balón lo alcanzaron a sacar los atacantes ahora por el lado ciego se refala el hombre alupni lo logran no tienen tomado se complicaba el rack pero sigue siendo para alupni nuevamente forwards muy atenta a la defensa pierde metros alupni con esa última fase una vez más forwards había transmisión de balón en el contacto que me parece que alllocks aprovechó para robar el balón y es un penal a favor de alllocks dice el árbitro y esta patada sí o sí la van a tirar para el line out para así poder salir de su mitad de cancha y patearse al line out salida directa va a ser line out para alllocks y es por el lanzamiento de alllocks transmite balón en un line out traducido así que van parte de los forwards que están atacando el balón en el centro de cancha y en el contacto logran transmitir la pelota en el rack queda suelta se aprovecha el jugador de alupni para patearla y ahora busca mantener el balón dentro de la cancha bueno bueno el ataque de alupni zafaba tac le avanza metros excelente el juego por interno de los forwards y complicada la defensa del rack ha estado muy atento alllocks en los racks y ahí quería robar y ahí rack tiene que sacar la mano dice el árbitro y juega de pick and go el que viste la polera número 24 nuevamente rack de alupni y es otro pick and go más se complicaba un poco esa pelota no le queda tan limpio el 9 pero logra transmitir y ahora juegan los forwards de alupni que son tagliados por alllocks después de avanzar metros nuevamente célula de forwards buscaba para el offload no había nadie disponible cae en el rack excelente la pisada del número 21 que ahora transmite hacia el lado contrario al que venía corriendo buen daming del 9 y un lamentable no con del 11 se pierde alupni la oportunidad del try muy buena la jugada va a ser scrum para alllocks que se salva de esa jugada de alupni se ha detenido el tiempo me da la impresión que es el jugador de alupni que estaba hace un rato en el piso lo está revisando médicamente y ahí le dan el visto bueno para que continúe el partido ahí viene llegando el jugador en cuestión el jugador no el jugador el jugador de alupni la jugador Vamos a ver un Scrum de Old Locks, está empujando antes, es Free Geek para Old Locks, dice el árbitro, pre-push. Patea el line-out, sale directa, y por ser Free Geek, ese debería ser line-out para Alumni, a menos que haya cobrado derechamente penal el árbitro, por lo que dice el árbitro debería ser. Hay una pequeña confusión ahí, Lyman está apuntando al equipo de Old Locks cuando desarrolla la mano, pero está bien el cobro, es para Alumni, el line-out que ahora está jugando. Buen tackle de Old Locks, caen en el rack, fuerte presencia de los forwards en el rack de Alumni, muy buena la presión del jugador de Old Locks, no hay nada, dice el árbitro. Muy atento, y ahora Alumni que mantiene esa pelota que se había escapado por un momento de sus manos, y nuevamente el que viste la 21 entrando con mucha fuerza y avanzando, y ha robado el balón en el contacto, Old Locks. Y hay un cobro anterior, no con y no con, dice el árbitro, se va a cobrar la primera falta, la cual aparentemente fue de Alumni, por lo cual sería un nuevo scrum de Old Locks. Ingresa el balón, se desarma el scrum completamente y ha salido para Old Locks, no hay ningún cobro. Patea Old Locks en el mismo eje, recibe sin problemas a Lubny, lo van a taclear, repuen la presión, logra avanzar, muy harto el hombre de a Lubny. Buenos avances, y ahora transmiten un salteo, quiere llegar a la punta o está solo, no alcanza a transmitir, estaba solo en la punta, no llegó el apoyo, ha perdido el balón a Lubny. Y ahora quiere recuperarlo, lo recupera y ha pasado en estos segundos de un equipo al otro la pelota, pero se mantiene en el lado de Alumni. Vamos a botar en el lado, complicado ese balón a piso. Logra sacar lo mejor de él, de todas formas, el jugador de Alumni, buena entrada de velocidad nuevamente, el número 21, que ahora sí se va a quedar con el try. Logra pasar, y es try de Alumni, try de Alumni. 21, que venía intentando en los últimos 20 minutos, muy buenas entradas, que por fin dan fruto de su trabajo, el try. Con esto el marcador está quedando en 5 a 7, a favor aún de Old Locks. Esperamos la patada para ver el empate, si es que hay empate en esta patada. Aprovechamos esta instancia para recordarles que el resto de los partidos de la fecha del Central 2016, lo pueden encontrar en la página de Matt Kronik en Youtube. Por si quieren ver más partidos que se han jugado en Santiago, próximamente en regiones también. Y patea el hombre de Alumni, se no había acabado por un momento, y es buena la patada, y el marcador queda 7 a 7, disputado partido. El que estamos jugando acá en el Santiago College, en Los Trapenses. Ahora, como es de costumbre, las reglas del Rugby Union, van a patear los jugadores de Old Locks, a quienes les marcaron el try recién. Se viene la patada de drop, la salida de la mitad de cancha. Pasa a las 10, llega bien la presión de Old Locks, y es un balón para Alumni. Llegaba bien la presión, pero no fue a presionar, habían formado dos jugadores para levantar una torre, lo cual evita que le pongan un tagle al receptor. Y van a estar jugando Alumni. Cae en el rack, transmite con los 3 cuartos, buena entrada por el interno. Y es un balón robado, me da la impresión. Efectivamente, balón robado, no alcanzaba a llegar el apoyo a defender el rack, no dejaba disponer el jugador de Alumni. Y este penal va a ser aprovechado por Tomás Janichewski, para ver si puede marcar 3 puntos de penal, patada a la H. Y este penal, es un balón robado, no alcanzaba a defender el jugador de la H. Y este penal, es un balón robado, no alcanzaba a defender el jugador de Alumni. Y no se levanta ninguna bandera, nuevamente va a ser salida de 22 para el equipo de Alumni, el marcador se mantiene 7 a 7. Y lanza la patada larga a Alumni, y después de la patada de Alumni es Otlogs quien patea de vuelta y va a hacer un line out para Alumni en su 22. Y se viene el lanzamiento. Hay movimiento en la formación, se levanta el jugador de Alumni, bueno en line out, quieren hacer un mall. Se va girando y finalmente decanta en un rack. Es una patada la que va a hacer, patada extraña la que manda el jugador de Alumni después de sacarla de ese rack. Y ahora está jugando, entrando en velocidad, Otlogs se frenaba el ataque, bueno la defensa de Alumni, bueno la presión a la salida de él que en ese momento se vistió de 9. Pero el juego sigue siendo Otlogs, ahora el 9 verdadero es el que patea al cajón, sin problema recibe el jugador de Alumni que ahora va por la banda corta, patea largo. Y es una salida directa, no estaba dentro de sus 22, por lo tanto va a ser un line out para el equipo contrario desde donde pateó. Eso quiere decir line out para Otlogs en la mitad de cancha de Alumni. Se viene el line out del winlock. Encuentro line out arma mall. Se frena ahora, da la impresión que es la primera frenada y la saca rápidamente el 9. Entraba uno de señuelo, el otro en velocidad, más uno float, otro pase más. Y esa última entrada en negativo, la que causa un Nocon y está jugando con ventaja al Umni. Y Otlogs quiere trabar esa pelota arriba. Al ver los intentos, el árbitro cobra la ventaja de Nocon, va a ser scrum para el Umni. El árbitro cobra la ventaja de Nocon y está jugando con ventaja de Nocon y está jugando con ventaja de Nocon y está jugando con ventaja. Tanto movido el scrum. Y ahora se va para el Umni, es clarísimamente para el Umni. Que va a pasar el 8, muy buena entrada. Logra transmitir el balón en el momento en que lo toman. Bueno, el avance de Umni en el scrum. Ahora entra un forward en plano y en velocidad. El 9 que se iba de pick and go, alcanza a transmitir el balón en el contacto. Y hay un offside por parte de Otlogs defendiendo ese rack. Va a ser un penal a favor de Alumni. Van a patear al line out. Salida directa, buena patada. Gana metros Alumni que ahora va a jugar de formación fija desde el costado. Va a lanzar al Umni. Es bueno el line out, cae en Moll. En la mague de Moll transmite, ahora va con los forwards jugando a la mano. Buena entrada en velocidad. Van a seguir agotando el lado, entrando plano con los forwards. Buena la defensa de Otlogs. Y ahora van con los 3 cuartos. Sigue jugando a Umni. Buena entrada del 4. Tacle doble. Cae en el rack. Van a transmitir nuevamente jugando plano. El 21 que es tratada de zafarse de un tackle. Cae en el rack. Sigue el juego de Alumni. Un dummy por parte del 9 que se iba de pick and go. Y lo toman. Y nuevamente va a ser un penal a favor de los jugadores de Alumni por offside de Otlogs. El ritmo rápido del rack va dejando en offside a los jugadores que no están pendientes. Es bueno el ritmo que le está metiendo en este momento a Umni. Buscando ese try para poder quedar arriba. Ahora están empatados ambos equipos. Y buscan el line out. Sale entre las 5 y el ingol. Por lo cual se va a jugar en las 5. Es una peligrosa jugada de try. La que puede hacer a Umni. Está muy cerca del ingol de Otlogs. Es el momento de la concentración absoluta. Hay movimiento en la línea. Se complicaba ese line out. Termina sacando a Umni hacia adelante de todas formas. Otlogs que defiende y quiere dejar el balón arriba. Y no lo logra. Hay rack. Atento está la defensa de la base. Van a transmitir el 21 que entraba el 11. Después en velocidad por el costado. Y buena la defensa de Otlogs. Lo manda para atrás. Sigue transmitiendo el juego de Alumni. Cae en rack. Ahora hacia el otro lado. Nueva entrada en velocidad. Buen ángulo entraba. Sigue jugando. Quiere agotar el lado. El balón muere con el jugador de Alumni. Hay rack. Por el ciego. Quería irse en solitario. Me da la impresión del 9. Transmite balón. Y nuevamente hay rack. Avanza metro a metro. Y hay una ventaja para Otlogs. Dice el árbitro. Hay un balón robado. Lo hay. Y se complicaba esa pelota. El árbitro hace valer la ventaja del penal. Y un Lox que se salva de esta remetida de Alumni. Y puede empatear con toda libertad. Hacia la línea de Touch. Es exactamente lo que van a hacer. Es una salida directa del balón. Va a ser line-out para Otlogs. Ya que se pateó de penal. Veamos que sucede en esta formación. En la cual Otlogs ha logrado mantener una leve superioridad. En comparación a lo que es el Scrum. Va a la segunda torre. Se complicaba ese line-out. Y hay un cobro por parte del árbitro. Es un free kick para Otlogs. No alcanzamos a ver bien el gesto de cuál es el cobro. Podría ser una invasión del túnel en el momento del lanzamiento del line-out. Y ahora va a patear. No va a patear. Juega el balón ahí. Y la patea alta para que le vaya a buscar su equipo. Se complicaban los jugadores de Alumni que ahora patean de vuelta. Recibían ese balón sin saber quién era el verdadero receptor. Y la tiene Otlogs que saca rápido. Y pisa el jugador de Otlogs. Transmite el balón. Está un tanto encerrado. Se le cae la pelota. Y hay no con. Y salida de balón. Ambas. Va a ser scrum para Alumni. Cobra el árbitro. Y los jugadores de Otlogs que se complicaban a la hora de recibir esa pelota. Jugaban por el lado por el que venía la presión. Bueno, la presión de Alumni también hay que destacar. Y tenemos el scrum. Está formado. El balón que está claramente en el lado de Alumni. Y se levanta. Pisa para adentro el 21. Hombre desequilibrante. Y se le cae el balón al otro compañero de Alumni. No hay cobro. El juego sigue siendo Alumni. Quería marcarle el try. Lo frenan los jugadores de Otlogs que desesperadamente buscan esa pelota. Y sale el balón para Otlogs finalmente. No hay ninguna infracción. Es buena la patada. Con esto respira Otlogs que una vez más salva de Alumni entrando a swing goal. Patea de vuelta Alumni. Salida directa. Salida directa. Segunda salida directa que coloca a Alumni. Que termina funcionando a favor de Otlogs. Que ahora va a tener un line out propio en la mitad de cancha. Cuando hace segundos estaba en su propen gol. Y se toma su tiempo en llegar. Y ahora se están formando las torres. Y me parece que es un line out reducido. Y lo ha robado Lupni. Se disputa el line out. Lo que parecía ser un tanto la especialidad de Otlogs. Y ahora es un penal por tirarse de cabeza al rack. Buscando esa pelota. Forma desenfrenada. Poco técnica. Es penal para Lupni. Y es excelente la patada que manda el jugador de Lupni. Va a ser un line out para Lupni. Acercándose a las 22 de Otlogs. Muy buena patada. Va a lanzar. Es bueno el line out de Lupni. Transmit el 24 que va avanzando. Rompe un tackle. Quería zafar el segundo. Alcanza a darle a Float. Y en esa Float la ha interceptado. Alt-Logs. Que ahora está armando Mol. Y hay un cobro anterior. Es el árbitro. Es un forward pass. Antes de ser interceptada había forward pass. El balón se trata. Por lo tanto no corre la ventaja. Y va a ser scrum para Alt-Logs. No corre la ventaja. Y ahí se viene. Scrum de Alt-Logs. Se levanta al 8. Transmit el balón. Quería interceptar a Lupni. queda pasado como sigue siendo los nuevamente transmisión en el contacto bueno el enlace está avanzando de mol pequeño modo no alcanzó a ser más siquiera transmite el 9 metido en la línea de tres cuartos efectivo su avance por el lado contrario de la cancha es buena la entrada de portlox avanza metros quería hacer un pic and go y se le cae el balón al jugador de olox alcanza a salvarle no hay no con y ahora un balón a piso y me da la impresión que ese jugador ahí no alcanza a salir el juego sigue siendo dos locos buen trabajo enlazado en los tres cuartos con el 8 y a la transmisión rápida y jugadores de alumnos que están offside nuevamente enlace contacto bueno el juego de old locs transmite desde el piso transmite desde el contacto y ahora finalmente cae en rack quería mantenerlo arriba de los jugadores de alumni y hay un retorno vamos para el otro lado de la cancha sigue avanzando con los forwards muy buena la alternancia de forwards y tres cuartos buena transmisión avanza nuevamente metro a metro jugando cerca de la base por el lado ciego transmisión rápida la tiene el win lo querían sacar de la cancha y no lo logran el taclador me da la impresión que no sale y el juego sigue siendo de old locs el taclador está totalmente abajo del juego y es un penal a favor de alumni me parece que ese es el gesto para jugar desde el piso y ahora va a patear alumni buscando el line out y salida directa sin complicaciones es line out de alumni llegando a la mitad de cancha va a lanzar alumni y va a la última la termina agarrando el jugador de old locs que estaba formado último en ese line out y el juego es de old locs que por el error de alumni recuperaba ese line out y sigue jugando por la punta corta y entra en velocidad del forward buscando el centro de cancha otro forward más bueno el taclador alumni va para atrás old locs y otra entrada del hombre fuerte de old locs pilar más grande que tienen intentaba interceptar a alumni intentaba molestar en el rack y se aprovecha de la situación old locs para hacer un pick and go muy efectivo y venía nuevamente el 3 muy rápido venía en velocidad y en esa entrada va solo le roban el balón y es un penal a favor de alumni y va a ser otro penal más el jugador de old locs no estaba en los 10 metros hasta incluso podría haberse ido de cartulina no hay nada mayor que no hay nada más allá de lo que se cobró que es un penal común y corriente sin tarjeta, sin nada y alumni lo aprovecha muy bien para lanzar esa patada entrando a las 22 de old locs desde donde van a jugar el line out y me parece que está hablando el lineman con el árbitro no, no hay ningún cambio en el cobro nada en especial quizá una cota de aclaración sobre gesticulaciones y ahora se viene la formación fija de alumni que lanza la última torre excelente, line out excelente la forma de la torre cae ahora en el rack bueno, una piso 21 que se aprovecha de todo se le cae la pelota también logra mantenerla viva y golón para atrás dice el árbitro reclamaba al jugador de old locs el juego sigue siendo de alumni por el parte corta de la cancha van caen en el rack una vez más y bueno, la entrada del 5 el que dijiste la 12, corrección es un picangoo ahora del 8 y es un try try the alumni con esto se rompe el balance que se había establecido el marcador queda 12 a 7 a favor de los locales alumni ha estado tenso el partido va de un lado para otro ahora en temas de posesión me da la impresión que alumni agarro más vuelo que old locs al menos en los más allá de la mitad del primer tiempo en adelante jugaron mucho más cerca del ingol de old locs de lo que lo hizo old locs en alumni y esa es la batalla era la patada de alumni que no va a destino y el marcador se mantiene 12 a 7 y con esto nos vamos al descanso